Hola como están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo vídeo cortito intrascendente tal vez pero que me gusta mucho mostrarles miren aquí está nuestro cedrón que estaba poblado de hojas el año pasado y lo estuvimos cosechando indicamos cómo hacerlo y se veía muy seco pero ahora está generando nuevos brotes miren qué belleza me parece hermoso contemplar cómo se manifiesta la vida a través de estos signos los pequeños brotes y miren si me equivoco cuando digo pequeños pequeñísimos que luego van haciéndose cada vez más grandes así que me alegro porque lo veía muy seco pero está reverdeciendo por aquí pusimos este año una planta de a ver si adivinan de qué es miren las hojas por este tipo de hojas y por el color de las flores nos podemos dar cuenta que este si acertaron durazno lo puse por aquí y lo que voy a hacer en este momento es eliminar algunas hierbas que no quiero no sé si son malas pero no las conozco y según mi conocimiento no me son útiles así que pues a ello vamos a quitar todo lo que yo no haya sembrado y no conozca tal vez estoy eliminando algo que sirve si saben díganme por favor miren por ejemplo esta hierba que parece acelga no sé qué es así que la voy a quitar miren es muy parecida a la acelga verdad huele distinto voy a quitar también esta que es una especie de diente de león con cuidado porque entre medio hay alguna que si quiero conservar por ejemplo esta de menta voy a sacar un poquito más miren aquí había una de menta y casi la sacamos por error así que con cuidado voy a sacar esta que parece una clase de diente de león tiene una flor parecida miren la raíz lo importante es tratar de sacarlas con toda la raíz para que no crezca de nuevo y las vamos a poner aquí para que se sequen y después las vamos a integrar para hacer compost en nuestra compostera sacamos algunas más siguen saliendo de éstas aquí hay más de menta la menta es una hierba que crece profusamente si tiene lugar donde hacerlo si tiene un poco de humedad ella ya se siente bienvenida y empieza a generar más y más retoños y juelos por doquier miren todas las que saqué ya bastantes ahora solo van a quedar las plantas que quiero tener y las que se invitaron a sí mismas lo siento pero pero este no es el lugar chicas y vean cómo va quedando ahora si se ven las de menta verdad que tenemos por aquí miren salieron algunas algunos tréboles lindos eh me gustan se ven muy lindos y aquí tenemos unas de fresa incluso con flor ahí se va a formar la fresita ahí qué lindo esto me hace mucha ilusión estas gramíneas también son muy intrusivas quitan muchos nutrientes que queremos que utilicen las plantas nuestras pero aquí ya vamos a usar las de frijosee de la frijosee de la frijosea de la frijosee de la frijosee de la frijosee de la frijosea de la fría de los finalizamos de sacar todo y miren qué cantidad de hierbas desconocidas que teníamos malas hierbas no lo sé tal vez sacamos algo que era bueno pero que yo sepa no son hierbas que se llevan los nutrientes de las que queremos cultivar entonces lo siento pero no pueden estar aquí chicas van a ir ahora a la compostera para que esos nutrientes que se fijaron en sus hojas y tallos sean comidos por las lombrices y ellas fabriquen pues tierra fértil vamos ahora a ver cómo queda me parece que no hay nada tan satisfactorio como ver crecer nuestras plantas no hace falta tener un gran espacio miren estas mentas su aroma es fenomenal no 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 ¡Gracias! 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 Hay algo más que quería mostrarles y se trata de esto que ven aquí. Como se darán cuenta por las hojas se trata de romero. Una amiga me regaló en mayo, para ser más preciso, en el día nuestro de los trabajadores y las trabajadoras, me regaló unas ramitas de romero. Y estuve haciendo el intento de que les surgieran raíces tras remojarlas, pero eso no funcionó. Pero miren, aquí están todavía. Las voy a poner en tierra. Voy a hacer simplemente un agujero y vamos a ponerlas en tierra para ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Como te gusta, por lo mejor, a 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 lo mejor. Pero no es imposible. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa, no hay otra cosa. y ahí va bueno veremos qué resultado tenemos ya que no me resultó la sugerencia que había visto por ahí en otros sitios en los vídeos de sumergir en agua las ramas y esperar a que les crecieran raíces eso en este caso no funcionó y bien ha llegado el momento de finalizar con el vídeo de hoy por mi parte con la satisfacción de haber liberado a mis plantas de todas esas que habían nacido sin permiso ahora van a tener espacio para desarrollar sus follajes y además van a tener nutrientes en el suelo se ven muy bien y yo creo que ahora se van a poner mucho mejor espero que les haya gustado el vídeo si así fue espero que me regalen pulgares arriba que se suscriban muchas personas ven los vídeos muy pocas se suscriben sería importantísimo que si estás viendo este vídeo te suscribas porque puede haber otros que te interesen y si activas las notificaciones te enterarás apenas publiquemos alguno nuevo muchas gracias por ver el vídeo no olviden que siempre es buen momento para cultivar hasta el próximo